La capital de Kirguistán, Biskek, es una ciudad que quizá a primera vista no te entre mucho por el ojo, pero te prometo que te cautivará por su buen ambiente. Con una población de un millón de habitantes y principalmente bastante joven, verás que Biskek es una ciudad de cultura abierta, muy diferente al resto de lo que te vas a encontrar en Kirguistán. Por eso sorprende muchísimo la cantidad de cafeterías súper chulas, modernas, vanguardistas, restaurantes, desde comida kirguiza hasta comida internacional. Aquí en la ciudad vas a encontrar de todo. Seguramente Biskek será tu puerta de entrada a Kirguistán y por eso, ya que vas a estar aquí, te recomiendo que le dediques un par de días para conocer esta ciudad. ¡Bienvenidos a Biskek! El primer lugar que vamos a visitar aquí en Biskek es el Osh Pazar. Es sin duda el lugar más popular, más turístico y también el más entretenido para mi gusto. Así que para llegar allí, como está un poquito lejos, vamos a utilizar una aplicación que se llama Yandex. Funciona exactamente igual que Uber, pedimos un taxi y nos lleva por muy poco dinero. Los precios están ya en la aplicación móvil, así que no tienes que negociar absolutamente nada y los trayectos suelen costar desde 50 céntimos, más o menos, hasta un euro y medio los trayectos más largos. ¡Vamos! Estamos ya dentro del bazar, es súper grande, enorme, puedes encontrar aquí lo que quieras. Es un laberinto, te pierdes muy fácilmente y nada, vamos a ver si encontramos algo de ropa para mí. ¿Cuánto pide? 200. ¡Oh, dile que no! 150, estos dos pares, aún así me parece caro, pero bueno, es lo mejor que he podido sacar. Ya hemos llegado a mi parte favorita que es la comida, aquí venden un montón de frutos secos, fruta, verdura, carne... Así que vamos a dar una vuelta, vamos a comprar unos frutos secos, yo quiero comprar también un pan para comer hoy y nada, vamos a ver que nos encontramos. Este es un pan típico de aquí que tienen un montón de panes y este me han dicho que es el más blandito y la verdad es que lo he tocado y está súper tierno. Este es para comer hoy. Acabo de ver un puesto que me ha llamado muchísimo la atención, he visto que vendían como unas perlitas negras y no tenía ni idea de qué son, resulta de que es tabaco. Ellos lo utilizan poniéndoselo dentro de la boca, entre los dientes y el labio inferior hasta que se va deshaciendo y bueno, pues me ha dicho que es bastante común aquí, yo de momento no lo había visto nunca y lo venden aquí pues a granel. Me ha dicho que el kilo este vale 650 y está 750, o sea, cien son de diferencia. Bueno, ya hemos comprado frutos secos, aquí los tenemos, hemos comprado nueces y avellanas. Y nos ha costado ¿cuánto en total? Pues 230, está bien porque de nueces he cogido casi 300 gramos, que al final me ha puesto un poco más. Sí, y avellanas, 100 gramos, sí. Es como cheese, dice que está hecho de leche pero me sabe como muy salado, no me gusta mucho. Esto está bueno, esto es más dulce, es que tiene también algo como de albaricoque. Thank you. Bueno, ya hemos probado cosas típicas de aquí de Kirguistán, el nombre no me acuerdo pero creo que es algo que empieza por K. Lo buscaréis y lo pondré por aquí escrito. Ya hemos terminado de recorrer el Oz Bazar aquí en Biskek, es un sitio muy chulo. Tenéis que venir, merece la pena, hay infinidad de cosas, no acabáis nunca. Sí, dedicarle una mañana completa. Durante nuestra estancia en Biskek nos vamos a alojar en el Orion Hotel Biskek. Es un hotel de lujo, boutique, situado en el centro de la ciudad, perfecto para ir caminando a todos los lugares de interés. En la habitación también tengo una zona de trabajo que me viene genial para trabajar online y cafetera Igi, que para adictos del café como yo, pues es un sueño. Pero lo que me ha dejado totalmente loca en esta duración es que no necesito ni levantarme de la cama para cerrar y abrir las cortinas. Compretar este botón... ¡Me encanta! Os voy a enseñar el baño, que no es menos importante que el resto. Este hotel tiene el COVID Certificate, es decir, un certificado de limpieza. Están continuamente limpiando todas las instalaciones, así como las habitaciones o las áreas comunes. De hecho nos han dicho que hacen una limpieza exhaustiva todos los días a las 3 de la madrugada para no molestar a los huéspedes y que al día siguiente todo vuelva a estar limpio desde cero. ¡Suscríbete al canal! Y después de este día tan intenso, toca descansar, estoy agotada, así que me voy a ir a dormir y mañana os enseño más. Y ya estamos listos y ahora vamos a ir a una de las partes favoritas que me gusta a mí de este tipo de hoteles, que es el desayuno. ¡Vámonos! Estoy en mi sección favorita del desayuno, que son las pasas, los dulces, los croissants. Es espectacular lo que tienen aquí, pero no tienen únicamente dulce. Os voy a hacer un barrido, un tour, para que veáis todo lo que tienen. Tienen un montón de cosas y hemos venido pronto por la mañana porque si no me conozco y al mediodía no tendré hambre porque de aquí no tengo autocontrol. ¿Cuánto te gusta este desayuno? ¡Viente! ¡Viente! En el año 2018 se inauguró la Central Mosque, que es esta que tengo aquí detrás. Fue financiada por Turquía y de hecho la arquitectura a mí me recuerda muchísimo a las mezquitas que podemos encontrar en Turquía o en ciudades como Estambul precisamente. Pero en la inauguración del 2018 el presidente de Turquía, Erdogan, vino aquí para inaugurarla junto al presidente de Kyrgyzstan. Aquí en el país de Kyrgyzstan la religión mayoritaria es el Islam, aunque no está ni tan practicada ni la llevan tan a Rajagrabala como en otros países musulmanes. A cinco minutos de la mezquita tenemos la Plaza de la Victoria, que es esta donde me sitúo ahora mismo. La Plaza de la Victoria fue construida en 1985 en conmemoración al 40 aniversario de la victoria sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. En esta construcción que tengo detrás mío hay una estatua que representa a la mujer esperando a su marido tras la guerra y delante se encuentra la llama que nunca se apaga, la llama eterna que representa a los caídos durante la guerra. Y la estructura de tres ejes representa una yurta kirguiza. Desde aquí, si tenéis suerte, el día está soleado y, claro, podéis ver las montañas nevadas al fondo. Y para que os hagáis una idea, nosotros estamos a unos 700 metros de altitud aproximadamente y las montañas pueden estar a unos 4.000 o 5.000 metros. Algo que me gusta mucho de Bisquec es la cantidad de parques y zonas verdes que tiene. Sí, y si os gusta hacer deporte a la Liga Libre, tenéis un montón de zonas con barras para practicarlo. La estatua de Lenin es algo que encontraréis en muchísimas ciudades de Kyrgyzstan y aquí en Bisquec no podía ser menos. Está situada delante del Museo Nacional de Historia. Lenin fue el líder de la izquierda rusa y el primer y máximo dirigente de la antigua URSS. La enorme plaza Al-Ato es la principal plaza de aquí de Bisquec, es el centro de la ciudad y está dividida en dos. Cruza la Chuy Avenue, que es la arteria principal de aquí de Bisquec. Al norte está el Museo Nacional de Historia, la enorme bandera de Kyrgyzstan y la Estauta de Manas, que es el héroe nacional. Y al sur de la plaza hay jardines con flores de colores, ahora que es verano y principios de otoño. Y también está rodeado de edificios de oficinas que tienen la típica arquitectura soviética. Y ahora lo que estamos haciendo es esperar a que sean las 12, son menos 5, porque nos han comentado que hacen el cambio de guardia estos dos soldados que hay aquí al pie de la bandera. Dicen que es bastante entretenido de ver, así que vamos a ver si es verdad que lo hacen y podemos observarlo. ¡Suscríbete al canal! Y después de las visitas turísticas que hemos hecho aquí en Bisquec necesitamos reponer energía, porque parece que no, pero en Bisquec se camina bastante. En el hotel donde estamos hospedados puedes comer o cenar también, tanto en la carta como en bufet. Esto me gusta mucho porque, aparte de los dulces que nos gustan a todos, tiene un montón de opciones vegetarianas, saludables y nos encanta esto. Una cosa que me han dado cuenta es que utilizan productos muy buenos aquí, de primera calidad me refiero. Por ejemplo, el aceite de oliva es algo muy raro aquí en Kyrgyzstan, no suele haber. Y aquí en cambio tienen aceite de oliva y no uno cualquiera, sino producto 100% español. Este edificio que tengo aquí detrás tan tosco y tan de aspecto soviético lo llaman la Casa Blanca, igual que el de Estados Unidos, solo que aquí en Kyrgyzstan. De hecho, se trata del edificio de oficinas presidencial de aquí de la República Kyrgyzstan. Fue escenario de disturbios durante el año 2005 en la Revolución de los Tulipanes, una revolución que acabó derrocando al gobierno y al presidente. Estos disturbios se repitieron en el año 2010 en la conocida como Revolución Kyrgyzstan. Tiene siete pisos de altura y está totalmente recubierto en mármol blanco. Para mí es uno de los claros ejemplos de lo que es un edificio de estilo soviético. Justo detrás del edificio de oficinas presidencial que os acabo de enseñar, hay una feria que es una feria permanente realmente dentro de un parque. Creo que se llama Panfilop o algo similar. Y es como una especie de parque de atracciones pero con un aire muy retro, muy vintage. Tiene bastantes atracciones para niños, pero bueno, alguna para adultos también tiene. De hecho hay algunas que ni yo loca me subo. Hace poco vinimos para subirnos en algunas atracciones y tal, lo que pasa que no llevo a la cámara. Así que hoy he decidido venir para enseñaros un poquito, pero aún así os voy a dejar algunos stories por aquí que grabé de alguna atracción. Se va a caer el mundo. Esta de aquí es una de las atracciones más fuertes que hay en este parque. Y para que os hagáis una idea, el precio para subir son 80 som, que al cambio son 80 céntimos. Y claro, yo pienso que en España eso podría valer 3 euros o 4 tranquilamente. Ni que me pague, me subo ya ahí. Están locos, madre mía, esto es chino. Ni que me... ¿Qué son chinos? Ni borracha me subo, ni harta vino, madre mía. Convencido a David para que se suba conmigo en la Noria, que nunca siquiera se hubiera nada. Es en cabina cerrada y las vistas desde arriba pues supongo que serán chulas. Yo es por lo que me quiero subir. Va muy despacito y a diferencia con la que subí Enos, pues esta se ve más robusta y más segura. A ver, me quiere hacer subir aquí, que no me gusta y me da miedo. Y encima tengo que pagar un euro y medio, eso es carísimo. No, 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 no. La cara de David, admito que es un problema. Lo está pasando fatal. Bueno, ahora que estamos abajo puedo confesar que me ha dado un mal rollo tremendo. Que crujía todo eso, por Dios, madre mía. Ahí nos la hacen el mantenimiento desde 1998. Y esto es todo lo que podéis visitar en Bisquec en un día. Son los lugares más importantes que visitar en la ciudad y perfectamente en un solo día podéis abarcarlos todos. Pero yo os recomendaría quedaros un día más porque muy cerca de aquí hay un lugar que se llama Al Archa, que podéis ir a hacer una excursión. Es un parque natural y es muy recomendable. Pero esto os lo enseñaré la próxima semana. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Comenta todo lo que quieras y nos vemos en el siguiente. Adiós.